El pueblo te refugia, Chavarri corrupto, el pueblo te refugia, y va a caer, Alan García va a caer. El pueblo unido respalda a sus fiscales, el pueblo unido respalda a sus fiscales. Te quiero, por eso te defiendo, por corrupto y por ladrón, Chavarri a prisión, por corrupto y por ladrón, Chavarri a prisión, por corrupto y por ladrón, Chavarri a prisión. Te quiero, por eso te defiendo, Perú, te quiero, por eso te defiendo, Perú, te quiero, por eso te defiendo. Chavarri fiscal, vergüenza nacional, Chavarri fiscal, vergüenza nacional. Pasa de corrupción e impunidad. Pasa de corrupción e impunidad. Pasa de corrupción e impunidad. ¡Basta de purgención! ¡Nueva constituyente! ¡Urgente! ¡Urgente! ¡Nueva constituyente! Y la participación en esta concentración de protesta, en esta concentración que tiene el objetivo de demandar que Chávarri fuera, a pesar de que las últimas informaciones de Perú lo señalan, que ha cambiado la situación. Sin embargo, es importante que el pueblo y las organizaciones sociales se mantengan alertas, nos mantengamos en las calles, nos movilicemos, como se están movilizando cientos de miles de personas en los pueblos de Perú, y concretamente en la capital, pero también en Europa, en Francia, en Barcelona y aquí en Madrid como siempre. Sin más preámbulos, voy a simplemente a tener el papel de presentador del acto y vamos a continuar con el canto del himno nacional. ¡Gracias! 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 y otros han puesto nombres y apellidos a los principales corruptos como Keiko Fujimori, excandidata a la presidencia Alan García, Ollanta Humala, Alejandro Toledo Pedro Pablo Kuczynski, expresidentes del país los últimos quienes estarían implicados en este enrevesado caso de dación de dinero ilegal para millonarias campañas electorales y de entrega de coimas a funcionarios de distinto nivel funcionarios públicos a cambio de importantes obras los grandes sectores empresariales han alimentado esa corrupción han vivido de ella y han presionado para que se den leyes que les favorezcan y cuando han incumplido normas de transparencia se han beneficiado de la impunidad nosotros y nosotras, hombres y mujeres de a pie, estamos hartos de la corrupción en nuestro país estamos hartos de ver en el mapa político, en la impunidad y bravocunería hartos de ver como nuestros hermanos y hermanas en nuestro Perú profundo y originario mueren de frío en las alturas junto a sus animales y hartos de ver como unos cuantos se llevan el dinero de todos un fiscal de la nación como Pedro Chavarri, cuestionado por corrupción que recibe el apoyo y blindaje del APRA y del fujimorismo hartos de que el Congreso se haya convertido en un nido de ampones y corruptos que prefieren tener canastas navideñas suculentas a dar leyes que favorezcan a los pueblos hartos de que se maltraten a fiscales probos y honestos hartos de que se encubran y entorpezcan las investigaciones de megacorrupción en nuestro país estamos hartos de que nos tomen por tontos y que en víspera de Navidad se indulte a Alberto Fujimori y luego en vísperas de Año Nuevo subestimen al pueblo separando a dos fiscales valientes como José Domingo Pérez y Rafael Vela luego los restituyen como si nada hubiera pasado esto ya rebasa la indignación hermanas y hermanos del Perú desde aquí nos mantendremos vigilantes continuaremos con nuestra lucha para reinventar la democracia que ha sido creada y corrompida por el AMPA político porque somos un pueblo digno que merece un sistema y representantes no solo bien formados sino con identidad con compromiso con base sólida en moral y ética por el bienestar de todas y todos y cada una de los peruanos y peruanas por ello salimos a las calles a decir en sus caras no más corrupción no más día de la nación apoyo a los fiscales honestos Domingo Pérez Rafael Vela y a todos y todas las jueces y jueces y fiscales que llegan que luchan contra la corrupción que luchan contra los corruptos necesitamos una nueva constitución que deje atrás todo el entramado que permite la corrupción a todos los niveles la organización del Ministerio Público ya la organización del Ministerio Público El pueblo está contigo José Domingo Pérez El pueblo está contigo José Domingo Pérez El pueblo está contigo Constituyente Urgente Urgente Nueva constituyente Urgente Corrupción Impunidad Falta de corrupción Estamos juntos caramba porque vamos a hacer una cosa simbólica la rabia hay que controlarla para que se convierta en hechos no solamente en odio ¿no? porque eso es lo que ha pasado en el Perú nos han seríamos como antiguas hemos nacido para amar no para odiar ni para odiarnos entre nosotros entonces vamos a hacer un acto simbólico porque realmente lo que ha pasado en Navidad el año pasado y en Año Nuevo ha sido quitarnos la alegría y no nos merecemos esto nadie nadie se lo merece está bien la gente ha amanecido el 1 de enero es un orgullo pero no nos merecemos nos merecemos disfrutar bailar tener alegría sentir que el Perú es nuestro y que la historia y el universo es nuestro entonces es un acto simbólico de este muñeco para representar a ese señor que queremos que se vaya no a su casa a la cárcel porque se lo merece y tenemos a otro señor que está cuidando el excremento que ha sido nuestro expresidente ¿no? está ahí contento donde debe estar las cosas claras y el chocolate espeso ¿quién es? ¿quién es? Alan García pues Alan García está ahí cuidando la caca que han dejado nuestros caballos de paso entonces me parece bien y quisiera que me detengas esto ver en ese bella porque nos quitaste la alegría pero nunca más la magia es simbólica todo es simbólico no le haríamos esto si él no nos quisiera quitar la alegría y dice así Mario Benedetti defender la alegría como una trinchera defenderla del escándalo y la rutina de la miseria y los miserables de las ausencias transitorias y las definitivas defender la alegría como un principio defenderla del pasmo y las pesadillas de los neutrales y de los neutrones de las dulces infamias y los graves diagnósticos defender la alegría como una bandera defenderla del rayo y la melancolía de los ingenuos y de los canallas de la retórica y los paros cardíacos de las endemias y las academias también defender la alegría como un destino defenderla del fuego y de los bomberos de los suicidas y los homicidas de las vacaciones y del agobio de la obligación de estar alegres defender la alegría como una certeza defenderla del óxido y la roña de la famosa pátina del tiempo del relente y del oportunismo de los proxenetas de la risa defender la alegría como un derecho defenderla de Dios y del invierno de las mayúsculas y de la muerte de los apellidos y las lástimas del azar y defender la alegría también la alegría que viva el Perú ¡Viva! ¡Fuera! 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 Expresamos nuestra indignación, que es una indignación justa. Estamos hartos, como decía el comunicado, estamos hartos de que nos tomen por tontos. Estamos hartos de que en un 24 de diciembre indulten a Fujimori. Estamos hartos de que en un 31 de diciembre cesen a dos valientes fiscales que estaban destapando, no solamente el caso Odebrecht, sino otros casos, y estaban actuando valientemente. Estamos hartos de que nos tomen por tontos. No somos tontos, somos un pueblo digno. Y ese pueblo digno se ha levantado el 31 de diciembre en Perú. ha pasado la noche en vela rechazando estas medidas, porque estas medidas son solamente la punta del iceberg que nos dicen que nuestro país está gobernado desde hace muchísimo tiempo por la corrupción. Pero la corrupción no solamente son personas que están en el Poder Judicial, en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo. No solamente son presidentes, no solamente son congresistas, no solamente son jueces y fiscales. La corrupción también son empresas, empresas que han vivido, que han alimentado la corrupción y empresas que se han hecho grandes a costa de esa corrupción y a costa de nuestro pueblo. Eso también hay que decirlo, eso también existe. Estas empresas, por ejemplo, no ganan elecciones, pero gobiernan. Estas empresas ponen ministros, sacan ministros, financian congresistas. Y no solamente las empresas, sino también el narcotráfico en nuestro país. Y esa es la gran tarea que tenemos, de limpiar nuestro país de nuestros gobernantes tan, pero tan corruptos. Y queremos hacerlo. Nosotros desde lejos también sentimos nuestra patria. Nosotros desde lejos también nos sentimos peruanos y peruanas y nos indignamos con lo que hacen con nuestro pueblo. Que, es cierto, ellos se llevan el dinero en carretilla. Según Transparencia Internacional, desde 2008 se han llevado alrededor de 250 mil millones de dólares. Mientras los niños en Puno, en Apurímac, en Huancabelica, mueren de frío. Mueren de frío. ¿Es justo o no es justo eso? Eso nos indigna. Y eso hace que salgamos, que hablemos, que podamos protestar de manera democrática, de manera pacífica, buscando construir los consensos para que en nuestra patria se haga justicia por fin. Felizmente, ayer han restituido a los dos fiscales. Menos mal. Han sentido la fuerza del pueblo que está en las calles. Menos mal. Pero eso no queda aquí. Chavarri tiene que irse. El fiscal de la nación, que además es un corrupto comprobado y que está sostenido por dos fuerzas, el APRA y el fujimorismo en el país. Por eso tenemos que echarles. Por eso tenemos desde fuera también que gritar y alzar nuestra voz para que en el Perú haya justicia, para que en el Perú haya democracia. Por eso es que estamos aquí, indignados y pero orgullosos de nuestro pueblo. Que nuestras voces lleguen. Que nuestras voces de hombres y mujeres en diferentes partes del mundo se alcen para que por fin la democracia se sienta, se viva. Para que por fin el pueblo siente el bienestar. No es justo que un país tan rico como el Perú, con tantos recursos naturales, con tanta riqueza que la madre tierra nos da, no es justo que 40% de las zonas rurales tengan o vivan en pobreza. No es justo que más del 60% de los niños tengan anemia. No es justo. Tenemos recursos sobrados para que todas y todos podamos vivir bien en nuestro país. Pero nos falta tener la valentía de poder darnos una nueva constitución, que eso también es lo que estamos pidiendo en muchas partes del mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por estar aquí para levantar nuestras voces, para poder decir que va hasta allá de la injusticia, va hasta allá de corrupción. Muchísimas gracias porque somos un pueblo orgulloso y un pueblo digno. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias.